La sesión se convirtió en una defensa de cada una de las posiciones de los departamentos para reclamar su jurisdicción. Tanto la Cámara como el Senado, quienes tomen una decisión. Con fuertes argumentos, congresistas antioqueños que hicieron parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial, defendieron la delimitación de Belén de Bajirá. Que nos entreguen copia del mapa firmado por Antioquia, Chocó, Rizaralda y Valle del Cauca. Nosotros los antioqueños necesitamos conocer ese mapa firmado que sería legítimo. Los representantes se mostraron satisfechos con la decisión del IGAC y del viceministro del Interior. Es el Congreso de la República el que por norma constitucional tiene la obligación de definir los límites entre los departamentos. Desde cuando acá el IGAC va a tomar esas decisiones y a subrogarse esas decisiones y esas funciones que no le competen. Vimos en el doctor Luis Pérez un defensor por el territorio. También le ratificaron su apoyo al gobernador Luis Pérez Gutiérrez. A respaldar a los antioqueños, a defender a nuestra Antioquia. Y de alguna manera logramos conseguir cosas importantes. El proceso legal que deberá definir los límites del corregimiento de Belén de Bajirá y que ahora está en manos del Consejo de Estado ya lleva cinco años. Ya hemos tenido suficientes conflictos. Gracias.